Alex Reyes, que como siempre nos lleva al mundo de los deportes esta mañana y te saludo. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, Pedro. Un gusto en saludarte. Te mando un abrazo. Y, Pedro, tú te acordarás aquellos años gloriosos de los 60s y 70s con mexicanos brillando en el tenis. El Pelón Osuna, ¿no? Raúl Ramírez, Toño Palafox, Vicente Sarazúa, Pancho Contreras. Pancho, Pancho, que era el maestro de todos porque... ¿Cómo se llamaba Mario Llamas? Mario Llamas, sí, sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, también Mario Llamas, sí. Eran, digamos, de los maestros, de los mentores, de los que fueron. Aquella camada, sobre todo, del potrillo Palafox y del Pelón Osuna, que eran dos glorias del tenis. Uno, por cierto, malogrado en un accidente aéreo de un avión de mexicana en donde venía el papá de Roberto Madrazo, que, por cierto, parecía que había sido un atentado orientado a eliminar a un hombre que quería ser presidente de la República. Pero sí fueron tiempos gloriosos del tenis mexicano cuando figuramos hasta en la Copa Davis, cuando éramos un factor que pesaba en el mundo del tenis y pues fue un garbanzo de alibra. Yo creo que el último, digamos, de este representante, años después, fue Raúl Ramírez. No sé si tú eres de acuerdo conmigo. Sí, a gran escala, por supuesto, pero peleando títulos de Grand Slam, jugando Copa Davis de una manera extraordinaria. Después vino otra generación, te acordarás, en los noventas con Maciel, con La Araña, con Jorge Lozano, un poco más chicos, bueno, de la generación Oliver Fernández, que después es inmerso ahí en temas políticos intensos, con Oceanografía, ¿quién más? Leo Lavalle, Oliver Fernández ya lo decía. No, no, bueno, pues varios, pero hoy es muy triste decir que nuestra máxima carta no tiene nada malo, pero tiene 37 años, ¿no? Y tiene muchísimo mérito el que Santiago González, a esta edad, siga siendo el único mexicano en estar apareciendo, no en cingles, ya desde hace unos años en dobles. Y bueno, es lo único que ha, México ha sido incapaz en 20 años de producir chavos talentosos para llevarlos al mundo. Dato bien interesante, Pedro, Colombia se está corriendo la Tour de Francia, hay 11 colombianos. No sé cómo estaremos hoy en comparación en economía con Colombia, pero en deportes hay algunos donde nos ha dejado muy atrás. Quizás en el tenis el número uno del mundo es colombiano también en dobles y México. No sé por qué, pero estamos tan mal en deportes. Bueno, una parte sí la sé, las decisiones que se toman, pero antes quizá no había lo mismo que ahora y había talento. Y hoy, tristemente, pues tenemos que decir que Santiago es el único chavo mexicano a mucho orgullo y con un gran esfuerzo, y él solo, sin apoyo de estructuras gubernamentales, con pocos patrocinadores. Ahí anda dando la batalla por el mundo y ojalá le vaya muy bien. En un par de minutos, Pedro arranca ya su participación en el US Open. Bueno, ayer tuvimos la posibilidad de platicar con él y Amar Oliver nos presenta lo que dijo para Central FM Santiago González. Omar, buenos días. Hola, Alejandro. Muy buen día para ti y al auditorio de Central FM. Después de seis meses de inactividad, el tenista mexicano Santiago González regresa a las canchas en el marco de un atípico segundo Grand Slam del año, que en esta ocasión será el abierto de los Estados Unidos, cuando junto a su pareja, el británico Ken Skubsky, se midan en unos minutos más ante la dupla integrada por Simone Bolelli de Italia y el argentino Máximo González. El veracruzano, junto al resto de los participantes en el US Open, se han integrado al llamado Plan Burbuja, similar al que adoptó la NBA y en el que todo se encuentra bajo un entorno controlado en la ciudad de Nueva York. Escuchamos a Santiago González. Pero bueno, al final estamos aquí, estamos contentos de estar acá. Es bueno que se vaya activando esto y así como otros deportes. Y ojalá que esto termine pronto y el próximo año podamos volver a la comunidad. Previo a este miércoles, el último juego oficial de Santiago González fue el pasado mes de marzo durante la serie Copa Davis entre México y Finlandia en MTP, que ha estado de México. Mientras que en cuanto a un torneo de la gira ATP, su participación más reciente se dio en el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco a finales de febrero. Al término de su participación en el US Open, Santiago González aguardará hasta el Abierto de Francia, a la espera de evaluar su actividad para el resto del año. Regreso contigo Alejandro, que tengas muy buen día. Muchas gracias Omar, mucha suerte a Santiago. Hace 10 años debutó justamente en el US Open. Ojalá hoy pueda tener una buena presentación. De lo más destacado de la jornada de ayer, Serena Williams. 102 triunfos en el US Open. Nunca nadie y difícilmente lo veremos. Ha ganado tantos partidos en un torneo de Grand Slam en la rama femenil. Busca el título 24 de un grande para tratar de igualar a Margaret Court, que lo logró un poco entre la era anterior y la era moderna. Ahí a principios de los 70's, cuando comenzó esta nueva faceta de la WTA y la organización del tenis. Estaremos pendientes en lo que se refiere al fútbol. Leo Messi sigue siendo una gran nota. Hoy aterrizó en Barcelona su papá, Jorge Messi. Y de lo poco que dijo, es que ve muy difícil que continúen con el Barcelona. Que no ha hablado con el Manchester City, no ha tenido mayor referencia. Pero lo que sí dejó claro el papá del jugador es que se ve muy difícil el panorama. El objetivo a su llegada es encontrar una buena negociación. Ni tener que pagar los 700 millones de euros que el Barcelona y la Liga piden. Ni que se vaya gratis, como también es la intención. No ha sido, según dice la intención del futbolista argentino, la gran estrella. Y por lo pronto el Barça, pues tener que organizársela, saber cómo recupera, si es que se va Messi, de esa gran estrella que fue durante casi 16 años jugando en el primer equipo. Esta noche el América recibe al Mazatlán, las Águilas del América, con tres derrotas consecutivas en el torneo mexicano. A ver si logran recuperar la racha ganadora en casa. Miguel Herrera busca convertirse en el técnico más ganador en la historia del América. Está empatada en este momento con el legendario don José Antonio Roca. Y si hoy gana el América, el Piojo se quedará como el máximo técnico ganador en la historia del equipo. Habla Federico Viñas, un hombre que dice está feliz y que la vida le cambió desde hace un año que llegó al club de Cuapa. Y bueno, el club, la gente, la institución te exige ganar todos los partidos y por el campeonato. Y bueno, no hay margen de error y bueno, tratamos de, como te dije recién, trataremos de mejorar, de trabajar y bueno, dar el mejor nivel posible. Bueno, la gente le digo que se quede tranquila, que nosotros tratamos de dar lo mejor en cada partido, en cada juego, en cada entrenamiento, día a día, acá con todos. Bueno, pues a ver qué tal se pone el partido con el que arranca la jornada 8 del torneo Guardianes 2020. Hoy es miércoles y hoy nuestros amigos de fútbol total están con nosotros. Pati Espíndola platicó con Tito Villa, hoy los cruzazulinos ya no añoran tanto un goleador como él porque están bien cubiertos con el Cabecita Rodríguez y también el mexicano Santiago Jiménez, hijo del Chaco.